Hola amores, bienvenidas de nuevo a mi canal, yo soy Yasmin y hoy les tengo mis favoritos del mes de diciembre y estoy muy emocionada porque en el mes de diciembre traté demasiadas cosas y todos los productos que tengo aquí completamente son nuevos para mí porque ustedes ya saben mi rutina, casi nunca cambió mucho los productos así es que esta vez les tengo muchos productos nuevos que platicarles de así es que estoy súper emocionada de eso pero también más que nada era porque es un mes que a mí me encanta en personal porque obviamente se celebra la navidad, te la pasas en familia y todo así que la verdad el mes de diciembre fue un mes muy bonito para mí ojalá para ustedes también fue un mes muy bonito pero bueno mis amores, si ustedes están interesados en saber cuáles son mis favoritos del mes de diciembre solo sigan viendo lo primero que les quiero platicar es de esta base ustedes saben que esta ya la amo desde la primera vez que la usé en diciembre me enamoré, así es que esta es de LA Girl y es de Pro Coverage HD Foundation o base y estoy usando el color Fair esta me encanta porque aparte de que se ve muy natural no se siente como bien reseco o nada no te da ese acabado de mate o sea yo sé que a muchas de ustedes les encanta el finado de mate pero a mí en lo personal ahorita mi piel ha cambiado un poquito se ha hecho un poquito más reseca por la temporada obviamente porque estás en frío y honestamente yo aprecio eso pero si tú quisieras que esta base fuera mate solamente te aconsejo que uses mucho polvo o incluso esto es una prebase que va a ser para piel grasosa y con eso vas a tener para tener tu rostro mate pero aparte de eso es de que esta base puedes agregarle más capas de base o sea con una si no tienes suficiente para cubrirte tus puntitos o granitos o lo que sea puedes agregar otra base de esta y te va a dar la cobertura que necesitas sin sentirte que tienes demasiado maquillaje porque esta base casi no se siente en tu piel se siente muy ligera y eso es algo que también me encanta y aparte de todo es muy económica esta me encanta, lo he estado usando todos los días y desde entonces no la he dejado de usar así es que esa definitivamente tiene que ser una de mis favoritas al momento y que voy a seguir usando ahora el siguiente producto y chistoso porque me brinqué luego luego a la base pero no hablé de la prebase que he estado usando ahora esta es de NARS que se llama The Radiance Primer y tiene una SPF de 35 nunca en mi vida había visto una prebase que tenga SPF para agregar algo así yo siempre tengo que usar una crema de sol o algo así ¿verdad? pero esta ya viene con eso así es que eso fue lo que más me como que me ha llamado la atención se pone así porque nunca había visto algo así pero también tienen otra que tiene el SPF de 50 tiene un poquito más y te ayuda con la apariencia de tus poros pero la razón que a mí me encanta esta es porque te da como un glow o sea, esta es supuestamente para que te veas así muy radiante ¿verdad? y es exactamente lo que yo quisiera ahorita en mi piel porque como les digo, está un poquito muy seca mi piel y quiero que se vea muy saludable y todo y esta definitivamente me da eso tiene un color medio raro es como color rosita o anaranjadito pero ya cuando te lo difumas en tu piel tu piel se ve tan radiante y como que le da un brillo no sé si puedan verlo pero me encanta pero no huele a nada casi no huele a nada pero es lo que me gusta ahora para mi corrector es este el que he estado usando muchísimo es el de Tarte que se llama Shape Tape Contour Concealer muchas en Instagram y YouTube han estado hablando de este corrector yo no sé por qué no me llamó la atención al principio y además tenía un color que era mediano este se llama en el color Light Neutral así que es una diferencia pero a lo mejor es por eso la razón que no me llamó mucho la atención porque a mí me regalaron el color mediano y no era mi tono así es que no me gustó y dije bueno luego lo compro pero por meses no estaba la venta se habían acabado porque mucha gente les encantó así que por fin volvieron a venderlos así que por fin lo pude comprar y desde entonces ya no lo he dejado de usar ya saben que a mí me encanta el de NARS pero he querido tratar otros diferentes correctores incluso ahorita el que tengo es de LA Girl el corrector que usé hoy y ahorita más o menos me va gustando pero a uno que he estado tratando y que ya sigo volviendo es este este definitivamente me encantó si lo quieren comprar les recomiendo que lo compren ya porque apenas yo creo que ya regresaron a la venta así que no sé cuánto vayan a tardar en tiendas pero yo sé por algo que sí están todavía disponibles en Ulta así que si lo están buscando váyanse a Ulta ahora un polvo que he estado usando que me encanta que me encanta me encanta es este de Maybelline que se llama The Better Skin este es el color 25 que es Nude Beige para ser sincera la razón que me encanta muchísimo este polvo es por cómo se ve tu piel se ve como velvety ¿cómo se dice velvety? velvety no sé como muy suavecita así como que no tienes poros o sea se ve bien perfecta tu piel y no sé qué es pero la verdad hace que tu piel tu piel se vea muy bien para que sea un producto económico de la farmacia siento que esto no lo puedes cambiar o no puedes este encontrar algo mejor ahora tengo este aquí dos lapiceros para mis cejas siempre cambio entre estos dos pero son de la misma marca y este es The Benefit estos son los lapiceros que uso ahorita para mi ceja uno se llama Precisely My Brow y el otro Goof Proof Brow que tienen una diferencia muy pequeña la fórmula es exactamente igual nada diferente pero solamente lo único diferente es de que este lo tiene un poquito más grueso y está como de lado mientras este es como un lapiceros normal se podría decir y con este puedes hacer tus pelitos más precisos o lo que sea y con este es más fácil y rápido de llenarte tus cejas así que este es el que uso ahorita más solamente por esa razón de que puedo hacerme mis cejas súper rápido y ya salgo por la puerta pero este cuando hago tutoriales o quiero que mis cejas realmente se vean este bonita y perfecta se puede decir uso este pero los dos trabajan muy bueno y la verdad les recomiendo esto si están buscando un lapiceros bueno para su ceja so como ustedes saben yo no he estado usando mucho de sombras porque he querido cortar los pasos de toda mi rutina de diario a algo un poquito más simple verdad así que las pestañas es algo definitivamente que no he dejado y pueden darse cuenta ahorita pero estas son las pestañas que yo estaba usando todo el mes de diciembre y no sé me encantan y no puedo dejar de usarlas pero son de Nubinseng en el estilo Bombay así se ve la cajita pero como les digo ahorita las tengo puestas y me encantan siento que estas pestañas pueden ir con cualquier persona no importa como esté tu ojo se van a ver bonitas todas las que me han mandado fotos diciéndome que les encantó también porque ya las he visto que ya no las han ordenado y las están usando se les ven tan hermosas así que no puedo pensar en alguien que no les iría bien estas pestañas siento que se ven entre medio de algo natural pero a la misma vez puedes usarlo un poquito exagerado si usas con un smokey eye o lo que sea así que estas pestañas la verdad se las recomiendo se sienten tan cómodas no se sienten tan pesadas como otras pero también tienen sus pestañas ellos un poquito más dramáticas que también les recomiendo las Bella y las Dragon Lee esas dos también están súper bonitas pero como les menciono son un poquito más exageradas más llenas y todo pero estas son las que puedes usar solitas o incluso con un color de fiesta o algo así verdad pero tengo un cupón con ellos es Birdie así que se los voy a dejar en la cajita de información así para que se ahorren un poquito de dinero y por último les tengo un shampoo mis amores es este de Head & Shoulders ellos me están pagando para mencionarlas en mi canal en inglés pero de todos modos les quiero mencionar a ustedes que también me encanta porque en realidad sí me encanta este es un shampoo que he estado usando una vez a la semana obviamente es para poder quitarte la caspa yo ahorita no tengo caspa pero la única razón que lo incluyo en mi rutina de la semana es porque quiero prevenir que me salga caspa verdad si ustedes no sabían pueden usar este Head & Shoulders aunque no tengan caspa solamente para prevenir la caspa verdad si ustedes empezaron a hacer ejercicio como algo para empezar el año nuevo bien ustedes saben si no se lavan el cabello puede que les salga caspa porque el cuero cabelludo está un poquito sucio es más fácil que te salga el caspa pero si incluyes un shampoo que te ayude con eso vas a prevenirlo así que huele como flores bonitas y todo así que este la verdad lo he estado usando ya todo el mes del diciembre es cuando me lo mandaron y desde entonces lo he estado usando una vez a la semana así para este no agarrar caspa y por último mis amores les tengo un labial y es este de Mariah Carey con colaboración de MAC este es su labial este en color neutro que se llama McHizzle este labial la verdad desde que lo recibí lo empecé a usar no he dejado de usarlo incluso es el que tengo ahorita en mis labios y se ve tan hermoso y es un cream sheen así es que no es mate no es semi mate es como un poquito hidratante y a la vez te da como esa apariencia de como si tú agregaste un gloss no sé hay algo de ese labial que no puedo dejar usarlo y me encanta como se ve que precioso está este labial Mariah Carey la verdad es muy glamurosa y así es que no me sorprende que el packaging se ve así está muy bonito también tiene una mariposa aquí en el labial así es que ya casi la estoy arruinando y no quisiera usarlo pero está muy bonito el color que no puedo dejar de usarlo así es que ya ese fue mi último de mis favoritos ojalá les haya encantado este video mis amores si les gustó no olviden darme sus manitas para arriba y también suscribirse a mi canal así para que no se pierdan de ningún video y sean parte de esta familia así es que con eso mis amores muchas gracias por verme el día de hoy como siempre las amo y las veo en el próximo video bye let me say that again because the plane is passing by ok ¡Suscríbete al canal!